Todo comenzó con una mirada Todo sucedió sin decirnos nada Con una sonrisa iluminó mi alma Y me hizo amarla sin decir palabras Ella es perfecta para mí Es increíble que puede existir Y es doloroso descubrir Saber que nunca será para mí El amor no se da cuenta que se equivocó Yo no soy libre para enamorarla Tampoco puedo destruir su alma El amor no se da cuenta lo que provocó Ya de mi mente no pude sacarla Eternamente se quería adorarla Ahora el amor se equivocó Ella es perfecta para mí Es increíble que puede existir Y es doloroso descubrir Saber que nunca será para mí El amor no se da cuenta que se equivocó Yo no soy libre para enamorarla Tampoco puedo destruir su alma Tampoco puedo destruir su alma El amor no se da cuenta lo que provocó Ya de mi mente no pude sacarla Eternamente se quería adorarla Ahora el amor se equivocó Ahora el amor se equivocó